Bien y vamos a retornar hasta la presidencia de la república tal y como hemos adelantado hoy más de 300 productores llegaron hasta este punto en demanda de que se le ponga un stop a las importaciones Einar, te trataba de consultar en el anterior pase pues si has visto a otros miembros, otros sectores brindando apoyo a esta protesta que llevan hoy los productores hemos visto algunos políticos por ahí, sectores de la sociedad civil Así es Guadalupe, no solamente son productores de arroz sino productores de diferentes rubros de productos del país estamos hablando de arroz, de porcinos cultores, también productores de papa, de cebolla, de plátano que se han llegado hasta la presidencia de la república aquí tenemos también uno de los productores del sector de los santos, el señor Héctor Ortega señor Ortega para que nos explique básicamente que es lo que está ocurriendo con el sector productivo del país ¿Usted qué piensa al respecto a lo que está ocurriendo? Bueno mira, nosotros lo estábamos anunciando por NEC TV y aquí es la gran manifestación que hicieron los productores que se han venido del campo a la presidencia de la república en una manifestación pacífica a pedirle al presidente que le pague a los molineros y que se abra el mercado para los productores porque se pierde el arroz en el campo a nosotros hemos sido sorprendidos con esa cantidad de arroz importado que se dieron arroz pilado, así no se le pega a un hombre, señor presidente los productores se les pierde el arroz en los campos no podemos cosechar, no lo reciben, esa es la gran verdad ¿Año tras año pasa lo mismo siempre? Bueno, este ha sido un año muy fuera de orden porque antes había ciertos tranques pero ahora no ahora nos trancaron porque entraron más de un millón de quintales de arroz pilado En este caso ya fueron atendidos por un funcionario de la presidencia ¿Qué les manifestó? Ahí viene ya una comisión, va a hablar con el ministro de la presidencia yo no voy a entrar porque yo no vine aquí a buscar un informe yo vine a buscar aquí que el presidente me dijera si lo que nosotros le pedimos podía hacer o no podía hacer ¿Qué fue lo que solicitaron ustedes puntualmente? Nosotros queremos que llegue un acuerdo con los molineros a nivel nacional y que reciban el arroz y que se reciba el arroz porque el arroz se pierde en los campos, esa es la gran verdad en 15 días no hay arroz de cosecha en este país ¿Económicamente eso cuánto representa? 2 millones, 20 millones de dólares se perdieron en el aire y quedamos quebrados, quedamos quebrados ¿Ha desaparecido los productores del país? Es la mitad de los productores que llegaron aquí desaparecen la mitad, todo Declaraciones del señor Héctor Ortega productor de arroz del sector de la provincia de Los Santos solicitando puntualmente entonces esa reunión para tratar de solucionar los problemas del sector agrícola del país como muestran las imágenes de nuestro camarógrafo José Menezes gran cantidad de estas personas se mantienen aquí en las afueras de la presidencia de la república esperando precisamente una respuesta por parte de las autoridades gubernamentales ellos están solicitando esa reunión para exponerle ya con las autoridades principales del país todas esas inquietudes básicamente han sido muy enérgicos en el tema del freno a las importaciones que producto de esta situación les afecta enormemente pérdidas económicas millonarias por la cantidad de producto importado que se recibe en Panamá podemos calcular que aquí hay más de 300 personas, más de 300 productores que han venido desde el sector de Bocas del Toro, Chiriquí también productores de Darián para exponer todo esto que ocurre con el sector productivo reiteramos no solamente son productores de arroz productores también de plátano de las banareras del sector de Amarú en la provincia de Chiriquí también productores de porcinocultura y también algunos productores de papa y cebolla de tierras altas de Chiriquí que han venido a exponer toda esta situación en este sector es lo que ocurre en este momento precisamente ellos se encuentran en las afueras de la presidencia los dirigentes están esperando que venga una comisión por parte del gobierno nacional a recibirlos para sentarse en una mesa a dialogar y exponer todas estas situaciones ellos indican que básicamente tienen que tomar estas medidas de presión llegar en masa hasta la presidencia de la república para ser atendidos porque de lo contrario no consiguen realizar esas conversaciones necesarias para este sector aquí nos encontramos también con un productor este señor nos cuenta su nombre por favor Pedro Vidal señor Vidal usted es productor de porcinocultura explíquenos que es lo que está pasando con este sector de la porcinocultura en Panamá bueno la realidad es que el problema que nos trae hoy aquí apoyar los productores de arroz es que no hay diferencia en las negociaciones con los tratados que se han hecho y el tema de la importación así como se ha venido trayendo la importación de arroz y precisamente cuando ellos están cosechando es que han llenado los depósitos de arroz y los productores no tienen donde meter su arroz nosotros con el tema de con el tema de la de la porcinocultura de la producción de cerdo a nosotros también se nos ha venido metiendo cantidades de cerdo esto ha ido en deprimento de la producción y del precio a venta que nosotros tenemos en nuestros animales ¿ha bajado el precio de la venta? si claro nosotros estábamos vendiendo al precio razonable que es un precio donde nosotros prácticamente tenemos una ganancia de 15 centavos aproximadamente sobre el costo de producción que es a 1.65 y ese precio prácticamente pues nos lo tumbaron a 1.25 estamos por debajo de los límites de producción que son de 1.45 1.40 1.45 para el productor medio esto nosotros lo que verdaderamente ha hecho es agonizar más la situación de los productores y agricultores donde el precio nos está sacando del mercado las pérdidas que estamos teniendo son inmensas nosotros le pedimos al gobierno la vez pasada que comprara el excedente que teníamos de cerdo para modular el precio y que esa ese producto se lo vendiera a costos aceptables a la población y la reacción fue negativa pero ahora vemos que hicieron una inversión millonaria en jamones que son de importación ¿no fueron llamados los productores nacionales para la compra de estos jamones? no, no, no en ningún momento porque realmente nosotros le habíamos hecho la invitación al gobierno principalmente y ellos no acotaron el llamado que nosotros le hicimos sino que se impusieron en comprar productos importados con el dinero de nosotros nosotros consideramos que Lima y lo hemos declarado en esta forma es la institución más contraria más enemiga es la institución terrorista en el sector agropecuario porque realmente está ocasionando el caos la destrucción del sector agropecuario agradecemos las declaraciones al señor Pedro Vidal es porcino cultor del país y precisamente ellos la inquietud principal es el que no solamente el tema de las importaciones está afectando al sector del arroz sino también a los porcino cultores ya que para la compra de estos jamones indican que no se les tomó en cuenta para hacer esta venta y que sea distribuido a través del instituto de mercadeo agropecuario es lo que acontece desde sectores de la presidencia de la república esperando entonces esa respuesta para ver si se reúnen esta misma tarde con altas autoridades del gobierno con este informe regresamos con ustedes compañeros allá en nuestros estudios centrales